Para pacharte, ¿sabes por qué? Estoy feliz, hermano, estoy contento. Ah, ya sé. Me han hecho descuento en el telón, me dio a tu trompa. ¡Cállate, baboso! No sé qué conocer. No sé qué, la alegría, sonso. Lo que pasa es que estoy contento. Nero, creo que tú no me entiendes. Tú no estás feliz. No recibes golpe, hermano. Rambo, no existe. ¿Qué tal? Además, no. ¿Qué te preocupa? ¿Por qué? Están almorzando, compadre, ahí en el rancho. Ya. Y se atragantó con una Pepe Melocotón, compadre. ¿Con una Pepe Melocotón? ¿Y? Casi se muere, compadre. ¿Casi? Si no fuera por ese casi, se hubiese muerto, compadre. Así ya no nos pegaba nunca más, pues. Ah, no, pero no te preocupes, hermano. No va a venir. Nada más por un por si acaso. Ya empezamos con tu por si acaso. Pero ¿por qué por si acaso, Nero? Eso no tiene sentido. Pero sé que no vas a decir nada, Pepe. Pero por un por si acaso, no vas a decir la palabra Pepe. ¿Pepe? Pepe. ¿Y por qué? ¿Se acuerda de la Pepe de Melocotón, pues? ¿Uy, de verdad, no? Claro. Ah, claro, también, Nero, no te preocupes. Yo no voy a decir la palabra Pepe, pero eso sea, tenlo por seguro. Escúchame una cosa, Nero. Oye, ya estoy recontra rayado, ya. Por ejemplo, vine a Rambo. No sé, hermano, soy capaz de meterle una patada así en las bolas. ¡Pum! Después agarrarle y meterle un mitrazo. ¿En qué bolas? ¿En todo? ¿En qué bolas? En las bolas donde jugamos bowling. ¿En las bolas? Allá, ¿te acuerdas que jugamos la otra vez, Rambito? Rambito, ¿cómo estás? ¡Párate! Sí, 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 pero sin el cuchillo, Rambos. ¡Párate! ¡Me duele esto! ¿Cómo estás, Rambito? Buenas. Oye, te veo más simpaticón hoy día. Sí, amor, amor, digo general, pasa. ¿Amor? ¿Que ya lo han ascendido ya? Sí. ¿Era era coronel, ahora el general? Ahora el general. General. Por mi madre. Ahí está, pues no lo habíamos visto, los galones. Para mí es un... ¡Ese es mi Rambito, buenísimo! Te quiero mucho, Rambito. Bien, 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 perdón. Un ratito, espérate. Perdón. Sí, ya sabes, ¿ah? ¿Qué? No, esta es... Ya, pipa. Pipa, ya, pipa. Shh, cállate. Oye, venga. Una cosita. ¿Lo has visto a Rambo, su pelo? Sí. Cada día está más marica, ¿no te vas a ocurrir? Sí, pero no iba a hacer. ¡Shh! ¡Ese, Rambito! Oye, ¿cómo estamos, mi coronel? Qué bien. Oh, Rambito, se mata gorda, está agarraba. De 35, de 95. Mi coronel. Sí. ¿Qué dice? ¿Cómo está usted, pe? La salud, por ejemplo. ¿Qué dice la salud? No, estoy un poquito cansado. ¿Por qué? ¿Cansado? Acá con Ramos no se puede estar tranquilo. Ejercicios, todo el día. Sí, él es así. ¿Y sabes qué cosa? Además necesito... Me ha dado algo... Hambre, hambre. ¿Tiene hambre? Sí, hambre, pero... Ese hambre de... No es de comida. No es de comida. Entonces... Un hambre así de fruta. Quisiera comerme una fruta. ¿Fruta? Sí, fruta. Escúchame una cosita usted. ¿Qué? Un ratito, perdón. Yo tengo en mi casa... Yo vivo acá dos cuadras, ¿ah? Sí. Y en mi casa... Esto no se sabe, ope. Perdón. Yo acá tengo mi casita. Por mi madre. Me he comprado ayer un kilo así grandazo de granadillas. Si usted quiere, yo le invito una. No, no. Miren, yo te agradezco mucho, ¿no? Pero... Ya ves. La granadilla es que la granadilla no me gusta. ¿Y por qué no le gusta? Que tiene mucha pepa. No, no, no. ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? Ven. Ven. Ven para acá, invéstil. Ven para acá. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te dije? Yo no le he dicho de... ¡No, no digas! Era de Inchio, el coronel. Nada, nada de Pepe. Nada de Pepe, ¿ah? Mira, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Ah! 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 ¿Me estás aplaudiendo? No, no, sino que... Vamos a sentirnos alegres hoy día, contentos, ¿no, Ramito? ¡Ah! Esto... Mi coronel, ¿y qué tal? Usted debe ver bastante programas de televisión. Ah, perdón, mi general. Me había olvidado. Usted debe haber visto bastante programas de televisión. Yo estuve viendo a la ayer, ¿ah? ¿Qué? Por ejemplo, el programa este del gordo, el... el Mickey Gordigliossi. Muy bueno. No, no sé qué decir. No le gustó. ¡No, pues! La verdad es que el Gordigliossi, el Gordito, no me gusta mucho. ¡Pero es un buen programa! No, de los programas deportivos así. ¡Sí! El que yo prefiero es el de... Flaco este, el Barnecher. Ah, Barnecher, ya, claro, el Flaco. Claro, pues, que está con su... inseparable... ...baldezare. Baldezare. Pa' te, pa' te. ¡No! ¡No! ¡Tu cuchillo, tu cuchillo! ¡No está jugando con tu cuchillo! ¡No! 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 ¡Cuidete! Ven pa' acá. Ven pa' acá. ¡Ah! No me vas a girar pa'l otro lado. ¡Para acá es! ¡Ah! No pronuncie. ¡Cámbiala, ya! ¡Ahora más te cambia como tal! ¡Yo no puedo! ¡Cambia! El que ha... El que hable es él. Ya, cámbiale. ¡Ya! ¿Por qué? ¡Aaaah! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Cállate! ¡Uuuh! 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 ¡Cállate! Mi coronel, vamos a conversar, cositas bonitas, cositas bonitas de la vida, ¿no? Ah, no, perdón, mi general, siempre me olvide que usted era coronel, pues. Óyame, mi general, ¿usted se acuerda de este gordo, este, el gordo, el buen agente, este de chochera, el Juan Bojanich? Ah, ya. El Bojanich, buenísima agente de ese pato. ¿Usted ya no lo veía? Perdón, perdón, perdón. Juan Bojanich, el gordo, el de bigote, el gordo. ¿Dónde lo conoces tú, Bojanich? Pues yo lo conozco de años. No me falles, mi culpadito es el alma. Yo lo he visto la última vez. Uy, está así, así de gordo está. Caridito, pues, un Pepito, Juan ese. ¿Ese? No, es Juan ese. ¡Pepe, idiota! Ese es Juan es otro. Ah, chupí, a mí me he malteado. Pepe, pues, no. Ah, sí, 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 yo sí me acuerdo de vos. Se habló de su hermanita, la gemela, pues, ese. ¡Oh, gemela! Hermano de Pepe. ¿Has tenido una hermana? Que no sabías, lo conoces, ¿no sabías? No, no sabía, ¿no? Hace veinte años allá en Lince. La mujer más rica, la presión susa, la hembrita con unas teresas así de las... Lo más rico que le hice, la gemela, la hermanita de Pepe. Ah, no sabía, ¿y hubieron? ¿Sí? ¿Todo el mundo le conocía? Sí. A Pepe y la preciosura de Pepe. No dice nada ya. ¿Qué? Que es que te pegue, te pegue, te pegue. No, 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 no. La memoria me me ha pegado. No, es que entonces tú no hagas nada. ¡Dime Lidia!